¡Maria, ella es! ¡Maria, ella es! ¡Maria! Yo tengo la intercesora, yo tengo la intercesora, yo tengo la intercesora de la Madre de Jesús. Mi cuantos y mi solito, mi cuantos y mi solito, mi cuantos y mi solito. Déjenlos solos porque si se adelantan los va a perder. ¡Vamos, oídos, tranquilos! Si ellos solitos no saben hacer. A ver. Yo tengo la madrecita, yo tengo la madrecita, yo tengo la madrecita, yo tengo la madrecita que me cuidan noche y día. Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, ella es mi compañía. ¡Maria, ella es! ¡Maria, ella es! ¡Maria, ella es! ¡Maria! Yo tengo la intercesora, yo tengo la intercesora, yo tengo la intercesora, yo tengo la intercesora que es la Madre de Jesús. Cuando estoy solito, cuando estoy solito, cuando estoy solito, ella es mi compañía. ¡Maria, ella es María, ella es María, ella es María! ¡Maria, ella es María! Noche y día Cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Yo tengo mi profesora Yo tengo una tercera sola, yo tengo una tercera sola, que es la madre de Jesús. Yo estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. María, 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 María.